Esto ya viene de hace larga data, ya no es de ahora. El señor este era vecino de mi madre. Yo cuando estuve internada mucho tiempo en Resistencia, la señora de él era la compañera de mi mamá. De noche mi mamá era niñera de ella porque ella estudiaba. Siempre venía con el ojo morado y nunca me metí, nunca, nunca. Hasta que un día ella sola hizo la denuncia, el señor quedó preso. Cuando salió, aparentemente ella volvió con él y la culpable de la denuncia fui yo. Yo vivo con miedo por las calles porque vivo en la calle. Me tira el auto encima, me amenaza ahora y deshora. Me hice barbaridades. Anteanoche estuvimos hasta tarde trabajando en la fundación. Me mandan mensajes que me va a enterrar viva, que a mi mamá la va a cortar por pedazos. Y no es el caso de esto, de que tenga que vivir luchando contra mi problema de salud porque mis cosas no están bien. Encima tener que atormentarme con un loco suelto. Me llama a mi hijo, que el señor se fue con un hierro a mi casa a querer entrar a matarle a mi mamá. Y una perra pílula atajó. Imagínense, mi mamá es una señora grande, tiene problemas cardíacos, vive sola con una criatura de 14 años. ¿A usted le parece que es el caso que un tipo así como este vaya y entre así por así en un hogar con un hierro? Yo quiero que hagan algo. Vengo acá y me lo encuentro el señor acá, insinuando de que mi mamá está loca y asusta a las hijas. Y no lo detuvieron. Se fue como si nada. Le dije que todo el culpable es él por ser un golpeador suelto. Y no lo detuvieron.